Me llamo un paquete, ¿te sabes lo que es? Pues yo tampoco Perdona, click Bueno, estoy en la operación salir de blanco y el negro Esto sale de blanco y el negro, tiene que ir como una abertura Es un vestidito, naranja, chillón, buenísimo Pero esto parece un trapo Pero es buenísimo, va como con aberturas Por delante y eso Operación salir de blanco y el negro Marina, ¿y a ti te gusta llamar la atención? Digo Eh... ¿soy puritana o no sé? No sé, me pasa últimamente Bueno, eh... No me he entrado los paqueros cortos del año pasado Estos son gigantes, estos son 30 ¿Me he comprado un gorro? ¿Cuándo hace 30 grados en la calle? Sí, soy Vale, no estoy muy segura de que me van a entrar aquí las tetas No, tiene mucha pinta ¿Ha vuelto para ir a guarrilla? Yo no sé qué chumino es esto Sí, soy, sí, soy Es un bolso así grande de estos que son como Super movibles, que te caben muchas más cosas Que un ser efectivo, a la necesidad Para los viajes Vale, esto es un conjunto ¿Vale? De falda y top Que el top es un poco Canejo Eh, me va a topar ¿O no? Saliendo del negro otra vez Esto va a parecer horrible a la mitad Como peña Me da igual A mí me encanta ¿Cómo es? Es que me conectáis hace mucho Sabéis de mi icónico bikini naranja Que se me estropeó Así que me he comprado otro Que no estaba en fosforescente Pero es muy mono Y bueno, evidentemente Marina Puritana ha desaparecido Parte 2 De esta camiseta no le va a gustar a nadie Me encanta Lo siento, no todos podéis tener con gusto No sé por qué hay un coche Yo lo voy a usar para ponérmelo aquí Brilli brillis en la cara Me ha dado por aquí He hecho un top para el gimnasio Me encanta Me flipa este bikini Viene con la parte de arriba Así Y como con un parellito precioso Este me encanta Vale, esta parte de bikini blanca Me encanta Porque con el monito así El blanco Pues resalta Un top rasita Básico la verdad Otros para el gimnasio Neina Que hay que ir monísima Para que te entren ganas de ir Otros leis para el gimnasio La loca de gimnasio ¿Qué pasa? No me puede gustar más Por fin me he traído A comprarme accesorios Tres pinzitas para el pelo Que las he usado un montón Unos pinzitas largos Hacía un montón que quería unos Así que me he cogido dos Para ponerlo en la cadera Que me encanta Muy miripili De mi parte Otra pinzita para el pelo Un collar de perlitos Que me voy a poner ya Me encanta Y un peli sin falso para la nariz Unas gafas de chula Para combinar con las Jordans Para la disco, no? Esto es un bolsito Es súper pequeño Oye, que era más grande Vale, este me encanta Para combinar con las Jordans El bikini que tiene toda España Pero me encanta Bueno, no sé cómo enseñar este vestido Pero es como así Es súper bonito El color me encanta Otro bikini Mi madre me va a matar Cuando vea esto Este es súper bonito Lo tuvieras Y unos pantalones Para el gimnasio Luego hago train haul ¡Gracias!